Oración a nuestro Padre Celestial y a San Miguel Arcángel para pedir protección. Tienes un minuto para compartir esta oración, si crees en nuestro Padre Dios. Si es así, deja un amén y comparte. San Miguel Arcángel, me abandono por completo a vuestra protección. Revestidme de vuestra armadura celestial, para que el imperio de Satanás no tenga dominio sobre mí, sobre mi familia, sobre todas las personas que amo y sobre mi bello país. Ilumíname con la luz de Jesucristo, para que el error y las falsas seducciones del demonio no entren en mi corazón. Sé mi guardián y protector, este final de los tiempos, llevándome de vuestra mano al verdadero reino de Jesucristo. Hacer que adore al Sagrado Corazón de Jesús y ver el Inmaculado Corazón de María resguardándome dentro de ellos. Considéralos como habitáculos de la divinidad. Protégeme a mí y a mi bello país, poderosísimo defensor contra las huestes del mal, y unirme al triunfo de los divinos corazones, haciéndome partícipe de la Nueva Jerusalén. En este momento, hermanos, pueden cerrar sus ojos y pídele a nuestro Padre Celestial, bajo la protección de San Miguel Arcángel, todo lo que necesitas en tu vida. Oh glorioso príncipe de la hueste celestial, San Miguel Arcángel, defiéndenos de la batalla y en el terrible combate que estamos librando, contra los principados y potestades del aire, contra los dominadores de este mundo tenebroso, en contra de todos los espíritus del mal. Ven, en ayuda del hombre, a quien Dios Todopoderoso creó inmortal, hecho a su imagen y semejanza, y redimido por un gran precio de la tiranía de Satanás, humildemente te rogamos, te dignes, librar de todo mal, a los que a ti recurrimos con confianza, que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que mediante tu incomparable protección, Adelantemos, cada vez más, en el servir del Señor, que tu virtud, nos esfuerce todos los días, de vuestra vida, especialmente, en el trance de la muerte, para que defendidos por tu poder, del infernal dragón, y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la divinidad majestad, San Miguel Arcángel, mira a este enemigo primitivo, y asesino del hombre, que ha tomado fuerza, y andar, alrededor del mundo, como una multitud de espíritus perversos, invadiendo la tierra, para borrar el nombre de Dios, y de Jesucristo, apoderarse, asesinar, y arrojar a la eterna perdición de las almas, destinados a la corona, de la gloria eterna, este malvado dragón, pierde como la inundación, más impura, el veneno, de su maldición, en los hombres, de mente depravada, y corrupto del corazón, el espíritu de mentira, de impiedad, de blasfemia, y de aire pestilente de pureza, y de todo vicio y maldad, pelean este día, la batalla del Señor, junto a nuestro amado Jesucristo, igual que combatiste, al líder de los orgullosos ángeles, Lucifer, y a su hueste apóstata, quienes no tuvieron poder para resistirte, y tampoco, hubo ya lugar para ellos en el cielo, esa cruel serpiente, antigua, llamada el diablo o Satanás, que seduce al mundo entero, fue arrojada al abismo, junto con sus ángeles, estos astutos enemigos, han llenado y embriagado con él, y amargura, esta iglesia, la esposa, del inmaculado cordero, y han puesto sus manos impías, en sus más sagradas posesiones, en donde la sede, de San Pedro, y el asiento de la verdad, han sido colocados, como la luz del mundo, ellos han levantado el trono, de su abominable impiedad, con el designio, iniguo, de que cuando el pastor sea herido, también las ovejas pueden ser heridas, entonces levántate, oh príncipe, invencible, dale ayuda al pueblo de Dios, en contra de los ataques de los espíritus perdidos, dale la victoria al pueblo de Dios, ellos te veneran, como su protector y patrón, en ti la gloriosa iglesia, se regocija, con tu defensa contra el maligno poder del infierno, a ti te han confiado, Dios, las almas de los hombres, para ser establecida, en bienaventuranza, celestiales, ora al Dios de la paz, para que ponga a Satanás, bajo nuestros pies, derrotado, para que no pueda más, mantener al hombre cautivo, y lastimar a la iglesia, ofrece nuestras oraciones, a la vista del altísimo, para que pronto pueda encontrar misericordia, a los ojos del señor, y venciendo al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, tú nuevamente, los pongas cautivo, en el abismo, para que no pueda ya más, seducir a las naciones, oh Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, invocamos a tu santo nombre, y suplicantes imploramos tu clemencia, para que por la intercesión, de la siempre Virgen María, Inmaculada Madre Nuestra, y por el glorioso San Miguel Arcángel, tú te dignes, ayudarnos contra Satanás, y a todos los demás espíritus inmundos, que andan por el mundo, para hacer daño a la raza humana, y para arruinar las almas, bendito sea Señor Jesucristo, y bendito el camino, que tú nos marcas, bendito aquel que cree en ti, bendito el que se consagra la sagrada palabra, y bendito, el que guarda en el reino, de los cielos, oh mi Señor, tú eres el pastor, que guía, a los que nos encontramos bajo tu tutela, y procura siempre, que nada malo nos pase, que la salud, nos guarde siempre, que la familia, esté siempre unida, y que la oscuridad, sea parte de nosotros, tú me has iluminado, con todo esto, desde que yo abrí mi corazón, para que pudiera recibirte, por eso, y mucho más, yo elevo esta plegaria al cielo, para pedirte una vez más, y movido por la fe, que yo coloco en tu nombre, que me arropes con tu canto, que me cobijes con tus mantos, que seas el faro, que marca mi camino, y que seas tú, quien libere mi país, recibo yo el bendito sacramento, en mi alma, para que tú y yo, seamos uno solo, y puedas obrar, según dictar tus leyes, a ti, quien los sagrados devotos, dedicamos el santísimo sacramento, a quien alabamos por las noches, y agradecemos por las mañanas, quien nos guía e ilumina, y quien infunde paz, a todas nuestras almas, a ti sagrado Jesús, van dedicadas estas palabras, para pedirte que el día de hoy, me protejas eternamente, para que no pueda yo resbalar, y caer en las fauces del mal, estés siempre operan, las tinieblas, procurando, que yo me una a su bando, tentándome diariamente, para que yo abandone la sagrada palabra, yo con un firme positivo, me he mantenido al margen de sus garras, y por eso hoy clamo ante ti, para que yo siga unido, a tu cuerpo, aleja la envidia de mi alma, manténme apartado de las tentaciones del maligno, despeja mi mente, del pecado, y hazme fuerte, ante quien quiera dañarme, en tus manos, yo dejo estas palabras, amado Jesús, pues sé que tú, las recogerás, amén. Muchas gracias por haber, orado conmigo, si esta oración, te ha sido de bendición, apóyame dando me gusta, y compartiendo, con tus seres queridos, te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante, Dios te bendiga a ti, y a toda tu hermosa familia,